¡Ahhh! ¡Ya no grites! ¡Ahhh! ¡Ya no grites! ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Ya no grites! ¡Papá, te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Estoy triste! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Eres Marcelo! ¡Eres tu hermano! ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Carrás de los lados? ¡Ay, Marcelo! ¿Y nos vamos a bajar? ¡Ya! ¡Ay! ¡Está bien padre! ¡Sí! ¡Ya! ¡Está muy bien! ¡No sé qué amantes! ¿A cómo lleno? ¡Como el de allá mamita! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Notando! ¡Nada! ¡No! Gracias.